Mi pueblo, mi vecina, cuando yo era un niño Siempre me miraba con todo su cariño Y con un guerrilla de su santo Con un reino alfobar colores Sin tabeles y en tus heras Con todos los de mis colores Me dio un deseo de la gloria Mi primo vecino A cambio de mi pueblo, mi vecina Cuando yo era un niño Siempre me miraba con todo su cariño Y con un guerrilla de su santo Con un reino alfobar colores Sin tabeles y en tus heras Con todos los de mis colores Me dio un deseo de la gloria Mi primo vecino A cambio de mi pueblo, mi vecina